¡Suscríbete al canal! Justamente una de las personas, uno de los referentes del equipo del Fiat Father Performance Center Leonel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Lo primero que te quería preguntar es, estuve buscando un poquito cómo te estuvo yendo en el año y demás Y el primer título que me salió fue, Leonel Pernia no tiene rivales, ¿están así? Estaría bueno que sea así, ¿no? Estaría muy bueno, pero no, no, sí, sí, hay rivales Es evidente que hemos arrancado muy bien el año, ganamos dos carreras de las primeras cinco Y eso no es fácil lograr en una categoría como el turismo nacional Pero rivales hay muchos y hay muy buenos Creo que los primeros cinco o seis del campeonato son de una talla importantísima No solo a nivel de piloto, sino también a nivel de equipos y de estructuras en general Podemos nombrar a Rossi, a Chapur, a Moriarty, a Ortelli La verdad que nombres muy pesados que sin duda van a dar muchísima lucha en el campeonato Bueno, hablábamos un poquito de la versión fuera del aire ¿Cómo fue tu llegada al equipo? Decime si lo podés poner o decirlo de manera que se pueda, que lo puedan escuchar de lo pan Ver los televidentes de Routier sin algunas cositas que quedan afuera, ¿no? Sí, sí, fue raro por así decirlo, diferente a cómo generalmente se hacen los acuerdos de un año para otro La mayoría de los años vos arreglás en septiembre por ahí, ya tenés todo arreglado para el año que viene Bueno, en este caso recibí un llamado del Fidio Porfiri a fines de enero, muy encima de la carrera Y bueno, revisando un poquito los resultados del equipo del año anterior no habían sido tan buenos No me dio mucho optimismo, pero bueno, lo encaramos igual Tuvimos una reunión muy buena con toda la gente del equipo del Fidio Vi que había una estructura importantísima también de sponsor atrás en el proyecto Y bueno, tenía la esperanza que en tres o cuatro carreras podíamos llegar a poner el auto competitivo Pero me llevé una sorpresa enorme en esa primer prueba en La Plata Donde me encontré con un auto que funcionó bárbaro y un equipo realmente muy fuerte Así que arrancamos bárbaro el año, pero sin duda que cuando me llamaron dudé bastante en aceptar Ahora en esta nueva etapa con Fiat, sinceramente me encontré con un auto de los mejores que he manejado desde que corro en auto Y muy rápidamente y sin cambiar mucho del auto estuvimos competitivos Así que una sorpresa muy grata que me tocó vivir Y bueno, solamente quedó adaptarme al equipo y a la gente que lo compone Pero también gente muy capaz No solo los ingenieros, sino también todo el grupo que rodea al Fidio Porfiri De sponsor y de allegados al equipo Me hicieron la vida muy fácil y bueno, enseguida nos entendimos muy bien Justamente me diste, Pepa, contarte esto de convivir con tres categorías prácticamente al mismo tiempo ¿Cómo se hace? ¿Cómo se imagina? No sé, estás haciendo malabares prácticamente para estar al día en las tres categorías Sí, es mucho trabajo, es sin duda que es sacrificado Que es hacer tres categorías requiere de un montón de esfuerzo, de viajes, de ruta De compromiso con los equipos, con los sponsors Pero bueno, es algo que me gusta Es algo que sinceramente en Argentina no todos tienen la posibilidad de hacerlo Hay un montón de chicos y de pilotos que quieren vivir del auto de carrera Se les hace muy difícil, entonces eso lo sé muy bien y lo tengo muy en cuenta A la hora de tomar trabajo Porque sé que no es fácil, lo valoro muchísimo Y le pongo la dedicación que merece Sé que al hacer tres categorías es muy difícil estar comprometido con todos Pero bueno, antes de decir que sí a la tercera categoría Me mentalizo mucho en el trabajo que viene Y bueno, después trato de cumplirlo al 100% Bueno, antes también me diste otro pie para contarte cómo se llega Que creo que es una pregunta que no sé si tiene una respuesta concreta ¿Cómo se llega a ser piloto profesional? Alguien que está viendo ahora la entrevista dice ¿Cómo estaría? Y por ahí es uno de los deportes, como yo digo Más injustos, por así decirlo Porque por ahí hay chicos que tienen la condición de ser piloto Y para empezar y demostrar que tenés las condiciones necesitas de dinero Te pongo un ejemplo Para ir a jugar al tenis te compras una raqueta y vas y te podés dar cuenta si sos bueno o no Lo mismo en el fútbol con un par de botines que sale 800 pesos En un auto de carrera te tenés que juntar mínimo de 8 o 10 mil pesos para correr una carrera de karting Y no todos tienen esa posibilidad Si lo podés lograr, después lo único que te hace falta son condiciones Si tenés las condiciones para ser piloto Y de alguna forma alguien te da una mano para empezar Si no es tu papá el que te ayuda económicamente Creo que podés llegar Pero fundamentalmente las condiciones para manejar bien Bueno, no sé si el ejemplo del tenis lo dijiste por mí Porque yo fui a irme a comprar una raqueta por 800 pesos Y te encuentras que sos muy malo Eso va a quedar para otro programa Me hablaste de tu familia ¿Tenés una familia con mucho color, con muchas anécdotas? Tenés un pasado de futbolista Me gustaría saber ¿Qué se perdió el mundo del fútbol con tu retiro? No sé si el retiro definitivo igual, pero bueno Creo que no mucho, no mucho Lo mío fue Jugué a la pelota, jugué al fútbol De chicos todos los pernía Digamos que somos 6, 5 balones, una nena Los balones jugamos al fútbol Pero bueno El mejor por suerte llegó, que fue Mariano Y lo hizo muy bien Yo jugué en la reserva de Boca Después jugué en Estados Unidos Bastante tiempo Pero bueno, no se perdió mucho el fútbol Cuando me volqué por el automovilismo Bueno, nos ponemos las últimas dos La primera ha referido a Pechito López Tenemos un campeón del mundo Quería preguntarte la perspectiva O cómo ves a los pilotos nacionales Con miras a por ahí salir un poco del país O de la región Y hacer competitivos afuera Y por último te pregunté ¿Tienes las expectativas de cara a lo que queda en el 2015? En cualquiera de las tres categorías Está muy buena la pregunta que me haces La verdad que creo que hay Un nivel de pilotos en Argentina Como demostró Pechito Con mucha capacidad conductiva Para hacerlo bien afuera Hoy en día acá en Argentina Tenés 6 o 7 pilotos Que tranquilamente podrían ser campeón del mundo Como lo fue Pechito Creo que fue excelente Lo que hizo José María En el equipo Citroën Porque se midió contra dos pilotos muy, muy buenos Y la verdad que jerarquizó Nuestro automovilismo De una forma muy buena Después las expectativas para este año Fundamentalmente en el turismo nacional Creo que estamos muy bien Estamos muy bien como equipo Estamos muy bien con el auto Como te contaba al principio Nos posicionamos muy bien en el campeonato Y bueno Creo que somos uno de los candidatos A quedarnos con la corona Bueno, esperamos que así sea Muchas gracias Noel Por pasar por Gutiérrez Dale, cariño Un saludo muy grande A todos los televidentes